Aquí tengo cosas pendejas que no sé quién puso aquí Y aquí tengo varios elementos Que ahorita van a ver cómo los utilizo Vamos a cortar muy pequeño Seguramente han visto otros chefs que cortan aquí Y eso es una pendejada garrafal Porque como quieran salen cuadritos, vean Así que si están en la escuela de chefs Y alguien les dice eso Díganle que digo yo que es un pendejo Y aquí tengo leche Esta leche es leche de vaca, no es leche humana No exageren con el ajo Porque luego su vieja no les va a quedar dos besitos O su pareja, porque uno ya nunca sabe Y cada quien, como siempre se los he dicho, cada quien su culo Pueden usar también ajo en polvo o cosas de esas Yo no quiero porque no tengo ganas Y aquí yo mando pendejos Si no les gusta mi pinche receta es su pedo Si te puedes callar por favor, gracias Que aquí tengo unos vecinos que no nos quieren Este cabrón El pinche Es mi pinche Y él antes era una pelota de playa Ahorita ya no Ahorita ya es mi amigo Matthew Y es el dueño de la casa Entonces por eso no lo puedo correr a la chingada Y me estoy haciendo muy amigo de él Porque no quiero que me vaya a comer Así que por favor les pido que no sean pendejos Si ya no pueden hacer nada Y van a seguir siendo pendejos Sean pendejos en otro lugar, no cerca de mí Tú sí, tú sí puedes ser pendejos cerca de mí Porque es tu casa Antes le decían que bonito bebé Ahora dicen que bonito bebé Aquí tenemos Pimienta También, acuérdense que eso es muy subjetivo Ustedes ponganle la pinche pimienta Que se les ocurra Es suya que te está hablando Este güey se me hace Quiere que me abrace Que huele a jorto Sí, es que eres tú güey Dale vuelta No güey, nada más dale vuelta Pendejo O sea sí, síguele echando ahí Sí, sí, échale Chingada madre Estas generaciones Están muy pendejas Aquí tenemos Acuérdense El pan que estábamos hidratando Parece guácara Pero sabe chido Ahora ¿Te la vas a las manos? Sí Bueno Simple un pulmón Ya güey, a ver Ya me estás haciendo reír pendejo Mira No, lo vas a hacer tú Ok O sea, tú puedes hacerte pendejo como tú quieras Gracias hermano ¿Qué se siente estar así? Ah, chingada ¿Sí? Haz de una puñeta Mira Trata de no hacerlos tan grandes güey Porque entonces ya no son nuggets Ya es madre Es una pinche milanesa A ver güey Este güey lo está haciendo como para él No te pases de bien Vaya Lo que no quiero Para que me entiendan Lo que no quiero es que piensen O sea, no piensen Si piensan la cagan ¿Sale? Lo que quiero es que hagan lo que les estoy diciendo yo Pendejos Que es ponerle aceite neutro ¿Sale? ¿Están de acuerdo conmigo? Gracias Miren Ya me pusieron otro pinche híbrido aquí A ser mamada Híbrido acuérdense que son todos los güeyes Que no sabemos si es güey o vieja Aquí está este cabrón Yo voy a tener que mamarme Qué raro Oh, que la chingada Nada les pinche embona Y cosas de su pinche Me encanta el güey Ponle plantas Veanme a esta presentación Que te voy a hacer amigo Mijo Tito Mira No vayas a miar gallina Había estado igual de la chingada Como este güey No, estás bonito güey Te pagues a bolo güey Al pinche oso ese de Liverpool Raro güey Hay que decirle así Bolo, ¿no? ¿Estás listo? ¿Por qué no te traes todo el pin? Hey, marrano grandote ¿Por qué no te traes todo el aluminio, papá? Pareces nuevo Es que quiero que me voltees Para que me vean las nalgas Oh Súper homóplato ¿No serás homocinético tú güey? No güey Quiero que me las vean Para que me digan dónde están A mí se me quedaron en otro pantalón millennio Nos vemos H No